En la mediterránea ciudad de Sifres, se han celebrado los campeonatos de España de golf, a los que han concurrido los mejores jugadores de todas las provincias. Los partidos se han jugado en las pistas del club de Terramar. Han quedado proclamados campeones Ignacio Arana, de San Sebastián, y la señora de Garriga Nogués, de Barcelona. ¡Gracias!